El día empieza en el campus más completo del país, donde todo su entorno asegura el aprendizaje y desarrollo estudiantil, con instalaciones atractivas y modernas, con personas dispuestas a orientarte y hacer de tu experiencia universitaria la mejor. Desde el mejor equipo de trabajo hasta los mejores docentes del país que impulsan la formación de futuros líderes. Acceso a lugares de trabajo que amplían tus conocimientos para convertirte en el profesional y la persona que querés. Laboratorios de alta tecnología que te preparan para el mundo real. Y para tus ratos libres, entre una clase y otra, disfrutalos en nuestros espacios recreativos. Formar a los futuros profesionales desde hoy. Inspirar para despertar tu verdadero talento y lograr juntos los objetivos de vida que tanto anhelas. Eso te define y eso nos diferencia. En la U Latina tenés tu lugar. Unite y sé parte de nuestra comunidad. Formar, inspirar, lograr. FATSA lithium-e Spirar en los solicitudes FATSA